Si recuerdan, desde hace un par de semanas decíamos de nuestro IBEX 35 que todo apuntaba más a la alza que a la baja, que era más probable atacar los máximos anuales que ir a buscar la directriz alcista principal. Pues bien, ya tenemos el índice por encima de los máximos anuales y claramente por encima de los 10.600 puntos. Por cierto, ni en los 10.600 ni en los 10.700 son resistencias. Son simples cifras redondas y bonitas, pero nada más. Ahora bien, sí tenemos resistencia de los 11.000 puntos. A la mayoría de los medios le gusta decir de las cifras redondas que son zona de soporte de resistencia según sea el caso, cuando en la mayoría de las ocasiones no lo son. Pero en este caso los 11.000 puntos lo son. Y lo son porque en octubre de 2010 el precio marcó un máximo a los 11.021 y desde ahí se giró la baja con decisión. Posteriormente, en febrero de 2011, el selectivo marcó un máximo a los 11.165 puntos y desde ahí se desplomó. Es por ello por lo que digo que el rango de precios comprendido entre los 11.000 y 11.165 puntos es la principal zona de resistencia hacia la que parece dirigirse de nuestro IBEX 35 en el corto plazo.